A ver, amo, 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 hola crack, no, no me mates please, uff, eres el mejor, you are the best compañero, hola crack, uff, no, no, no Muy buenas a todos chicos que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en el servidor de Craft Reams, ya sé que tanto me lo habían pedido, pero pues no sé, o sea, no me apetecía tanto jugar Craft Reams Y el día de hoy, pues, no sé, me volvieron las ganas, así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video Uy chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en este mapa que se llama Windmill y no he practicado tanto el fast bridge Así que no les prometo que me salga una buena partida porque eso también está un poco complicadete A ver, un pantalón, pues no, ah no, sí, pantalones, genial, esto aquí, a ver, estoy siendo bastante lento para los que son en Craft Reams O sea, aquí, aquí se craftean las cosas en menos de un segundo y yo ando aquí como que un poco de noob Así que vamos para acá, o ese día chicos de ahí, vamos a tirarlo, venga, hasta luego Una kill ahí, todo easy, hola crack Es que, es que, a ver chicos, ¿cómo es que todos son suscriptores aquí? Por eso, ah, es que se me olvidó cambiarme el nick ¿Qué onda crack? ¿Cómo te va? ¿Te mato o qué? A ver Venga hasta luego Un saludo Alejandro, un saludo, perdón por hacerte eso, pero es que también las partidas quedan un poco más aburridas Si, si, si pienso hacer team con todos, así que Eh, vamos a, vamos a hacerles así como que, como que eras enemigo, ¿sabes? Que eras un enemigo que me ibas a traicionar, aunque sé que no es verdad, pero Pues, pues por decir algo, ¿sabes? Mira aquí, 360 con el otro y, ¡ay! ¡No, no! Puta vida, puta vida Y bueno chicos, estamos de vuelta en el mapa de galletas Me pide IsJonas un saludo, así que Ah no, que me, te estás burlando de mi hijo, es su madre Te estás burlando de mi, o por qué pones ja ja ja, lol lol Pues bueno Parece que se está riendo de mi Eh, ¿a por quién vamos? Vamos a ir a por ese chico de allá A por el Diego, compañericos Compañericos, a ver, este lado también lo abro ¡Cubo soy Subo! Un saludo, Lalo Un gran saludillo Eh, esto aquí, aquí, aquí Y esto quita más Esto aquí Y me vienen por la espalda Pues no, what the fuck Focus a Cubo ¿Por qué me, por qué me van a dar focus a mí, what the fuck? Pues vale, ¿sabes? Si me quieren hacer focus, yo, yo aquí Tú eres suscriptor, tú estabas en la, en la ¿Cómo se dice? En la ¡No! La concha, no, what the fuck Y bueno chicos, ahora estamos de vuelta en el mapa de desert Y vamos a hacer la técnica que siempre hacía cuando jugaba aquí Que hace tres días que no juego aquí, pero es la técnica que hacía Agarrar Cubo Esto, bueno, si me dan armadura, pues mejor, ¿sabes? Esto aquí, esto aquí Y esto aquí, ok Ahora sí, vamos a ir a por el de al lado Ya que tenemos pantalones chidotes Pues los podemos reventar de manera más fácil Hola crack, hasta luego Hasta luego Y me como una manzana por, por, por si acaso, ¿no? Hola crack, el Alejandro El suscriptor que mató A ver, esto aquí Me va a venir, me va a venir Ah, no, pues no me ¡Hostia, tú! ¿Y tú de dónde carajo saliste? What the fuck O sea, aquí en Craft Reams te despistas un jodido segundo O sea, un segundo Y ya están al lado de ti pegándote Así es este servidor de rusher Bueno, vamos a dejar de hacer tantas tonterías Se me hace que uno ya se fue al medio Ah, no, fue ilusión mía Fue ilusión mía Así que esto aquí Y esto aquí, ok Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos al medio, compañero Vamos a echarnos un viajecito por aquí ¡Un! Vamos, vamos, vamos Ahí está, perfecto Este fuego loquito por aquí Y vamos a ir al medio Porque ahí es donde está todo lo bueno Todo lo bueno A ver, aquí no hay nada No hay nada Eh, aquí, eh, no hay nada Caguen A ver Acá No hay nada Buena espada de hierro Eh, esto de aquí Tengo agua, sí, perfecto Ok Eh, ¿quién me viene? Por allá Por allá hay una personilla Así que, crack ¿Cómo? No sabes lo que te espera, ¿verdad? O sea, como que tú ¡No! ¡Uf! Eh 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 Mira, crack No me empieces con tus tonterías De que me vas a desaparecer todos los bloques Porque me voy en un segundo, eh Si empiezo otra vez con eso Pues tampoco es que sea buena O sea, tampoco es que A ver, ¿qué estoy diciendo? O sea, me molesta mucho que pase eso Eh GearGamer Un saludo compañero Y para Enzo también Así que Vamos a craftearnos Vamos a craftear No sé Vamos a romper el cofre de aquí Y el de aquí también Y ahora Vamos a ir a por el chico de acá No sé si me tocó armadura Pero mira Me importa un carajo Pero bueno chicos Parece que no gano ninguna partida ¿Verdad? Entonces Vamos a tener que recurrir A activar los hacks Mira Aquí Kilaura Fastbridge Eh Aimbot Triggerbot Eh Y todo Sí, ya me los Ya me los activé todos Y ahora sí Ya voy a hacer un proazo En esta modalidad Ya mira, mira, mira Vean nada más Cómo soy de bueno Espérate, espérate Déjame hacer Mira, ve, ve Mira, este Fastbridge Me lo estoy haciendo con un hack Que se llama Fastbridge Sí, sí Y luego Me voy a hacer este Block Drop Con un hack Que se llama Block Drop Sí, sí Así se llama No crean que los Me cago O sea A ver No No Me vienen por la espalda No, no, no Me vienen Eh Esto aquí Y Con esto y un bizcocho Nos vemos mañana a las 8 A ver Esto aquí Aquí Esto acá Ok, 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 ok Compi A ver A ver Necesito agarrar este cofre de aquí No Uf Hostia Tú, eso, eso dolió Eso dolió un montón Órale Órale Tomar viento, compañero A tomar viento A tomar Joder No me pongas bloquecitos por ahí Porque te mando a tu casa Órale, tú también Órale, de uno por uno De uno por uno que puedo con todos Órale, de uno por uno Uf Uf Ni siquiera tengo caña A ver Lava Ok, ok Ya tengo todo Perros Ya tengo todo Tengo Tienes una armadura bastante poderosa Entonces debería matarte a flechazos Porque de otra manera Está un poco difícil Así que vamos a ir para acá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Órale, crack Órale, crack Vente, vente, perro Vente Vente, perro Foto Ah, bueno Que quieres foto Nomás porque eres el último Foto 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 Mierda No me salió Le quería reventar el sueldo Y no me salió O sea, tan malo soy Vale Ya estás listo Are you ready, compañero? Are you ready? Mira, como otra manzana Y ahora sí, compa Ahora sí, compa Ahora sí Mira, vente, vente Te voy a poner la lava en todos los pies Que te vas a quedar todo loco, eh Oye Oye Eso de reaccionar rápido no se te da, ¿verdad? GG, compañero GG No te vas a morir, en serio Ah, ahí está GG Y bueno, chicos Ahora estamos en el mapa de Broken Village Eh A ver, se me había buggeado esto Estoy gritando Bastante fuerte Y es más o menos Como que las 11 de la mañana Y Como que no es normal Que la gente se ponga a gritar A las 11 de la mañana, ¿sabes? Entonces Me van a Me van a terminar diciendo algo Que espero y nunca pase eso Porque si llega a pasar Pues Pues va a estar un poco complicado Hablar así como que Bueno, compañeros Vamos a ir a por este chico de aquí Vamos a matarlo Mira, mira No se la espera Venga, hasta luego, crack Sí Así Así voy a comentar ahora Para que Para que Bueno, ya Ya, 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 ya Ya, ya Pasta de tonterías, ¿no? No sé cómo los maté O sea, teníamos armadura Y ¡Uf! A ver, Craft Reams A ver Mira, 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 mira Perfecto, mira Me parece estupendo ¿Y ahora cómo voy hacia ti? A ver Aquí A ver Bueno Bueno A ver Otra vez Eh Compañeros Y ahora cómo cruzo para allá Así como Una duda Bastante interesante ¿Sabes? A ver ¿Y puedo hacer puente hacia otro lado? Ahí hacia acá Sí, ¿no? Perfecto Bueno, pues me voy a tener que dar la vuelta Ah, ya, casi puedo Cago en Oye, ¿te caíste solo? Se cayó solo ese de ahí What the fuck Pues bueno A ver Este, este cofre no lo agarro Oh Gané Genial Y bueno chicos Estamos de vuelta en la última partida Y casualmente tocó el mapa más enorme de todos ¿Sabes? Casualmente Así por pura casualidad Eh Compañeros ¿Cómo soy sub? Un saludo para suby06 Y para Euger Que ya te saludé en la partida anterior A ver que me acuerdo Pero bueno Eh Chicos, chicos, chicos No agarre la ya Ah, no, sí lo agarré Genial Genial Esto lo abrimos Y lo rompemos Ahora vamos a ir al medio Si es que no me tira nadie Si es que nadie me tira Y podemos hacer el puente tranquilamente Por aquí No me tiren nada Por favor Se los ruego Vamos Vamos No, no, no Nadie viene Nadie viene A ver, vamos Armadura Armadura Aquí hay armadura Aquí hay armadura Y nos ponemos esto Esto aquí Y esto aquí Ok, ok Ok Ok, ok, ok Pechera Pechera Espada de diamante Genial Esto aquí Y esto aquí Ok, ok, ok Esto acá Esto acá No, perfecto Esto aquí No hay nada, joder No hay nada Ok Con esto Tengo para Para hacer bastante daño Pero si me dan bloques de madera Mejor Ahí está Perfecto Me gustaría esconderme en algún lado Para que no me vieran Estilo así Hostia Es que me van a O sea, cuando me venga uno Va a venir el otro Flechas Flechas Eso sí que me haría falta Flechas aquí 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 no hay Aquí no hay Se están peleando O sea, voy a ganar sin matar a ninguna persona ¿Verdad? Me cuentan por ahí Oh, qué inteligente Qué inteligente Disparando a través de un cristal Voy a subir Porque aquí parece que nadie vaya a subir Así que cracks Vamos a subir Vamos a subir Aunque seguro Seguro O sea, obviamente que me está viendo ¿Sabes? Es evidente que me está viendo Hola crack Uy Uy Tomar viento Y tú también Uno Dos Tres Tamarindo Ya gané Ya gané A huevo Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Si quieres que suba Sobre todo más Craft Reams Que ya lo había dejado un poco aparte Pero pues también suele ser A veces divertido A veces no Porque hay veces Se buguea Craft Reams Y te enojas todo Y pues sabes Sabes lo que pasa ¿No? Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adiós